Seguimos en este 3 de mayo, Día de la Milanesa, he visto en las redes sociales. ¿Por qué? No tuve tiempo mucho de averiguar, pero qué lindo que está para comerse una buena milanesa con lo clásico, con papas fritas, por ejemplo. No sé, Alejo, qué tenés pensado para el menú para hoy, pero qué bueno que está para una buena milanesa de una buena carne, ¿no? Y lo mejor, yo siempre se lo aconsejo acá de la carnesería de Juancito Moyano, del Rafa, que tiene linda carne. Usted le pide, le da linda carne. Y aprovecho para decirte, Juan, el asado del fin de semana, esas costillas espectaculares. Riquísimas. Bueno, vamos a continuar con más de todo lo que hemos filmado del desafío Río Pinto, que les dije que tengo material para muchos programas. Ayer ya hemos pasado algo y nos han felicitado por la cobertura. Y ahora, bueno, una nota empresarial con un manager del equipo Benzo Argentina. Estamos hablando de Ariel Arnaudo, corredor de hace muchos años que lo conozco al amigo y ahora en un cargo importante dentro de unas principales marcas que estuvieron aquí nuevamente en el desafío. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Arnaudo. Soy coordinador de comunicación de grupos con los Caravitian y Benzo Argentina y jefe del Team Benzo Argentina. Bueno, Ariel, ¿cómo has vivido, junto con toda la cantidad de corredores, este nuevo desafío? Bueno, ya es la edición número 26. Nosotros, como siempre, la esperamos. Estar acá para nosotros es muy importante, tanto con el Team Benzo como como empresa. Siempre apostamos a este evento exponiendo, mostrando bicicletas. Y el domingo con el cierre y el noche final con nuestros corredores participando de tan lindo evento. Es muy especial este evento para ustedes porque se muestran, traen lo mejor del equipo, Ariel. Exactamente. Todos los integrantes de nuestro equipo, que es un equipo de más de 30 corredores, que abarca chicos desde los 13, 14 años hasta 60 años, vienen en las distintas categorías, varones y mujeres. Así que, bueno, siempre dando mucha competencia y haciendo las cosas lo mejor que se puede, ¿no? Más allá también de que venimos como marca y mostramos nuestros últimos productos, que son los que se utilizan hoy en la carrera. Ariel, está todavía en plena competencia, pero decime, en grandes generalidades, muchos de ellos obviamente van a estar en el podio. Sí, sí, ahí estamos terminando de... todavía no nos pasaron las clasificaciones, o sea que serían extraoficiales, pero tenemos también un grupo muy muy grande, siempre estamos en todas las carreras, en todas las categorías y somos protagonistas, ¿no? Eso nos genera mucho, mucho orgullo y ganas de seguir trabajando y apostando a un proyecto, sobre todo que apunta a ayudar al deporte y al ciclismo, ¿no? En todo el país. Nuestro staff este fin de semana, entre corredores, gente de la empresa, fue de 60 personas, ¿sí? Que nos ocupamos del alojamiento, de que se preparen de la expo, como también el día de la carrera, abastecimiento, etcétera. Es nuestro equipo de trabajo del Grupo Conocera Vichan en un evento como este. Hablamos de la expo, y por otra parte, ¿cómo has visto estos cambios, Ariel? ¿Sos una persona autorizada y con mucho trayectoria para hablar sobre esto? Sí, como todo cambio, siempre primero uno es como que se acostuma a un lugar, al centro, 25 años estando en el centro, pero uno que tiene la posibilidad, no solamente en Argentina, sino también de hacer competencias internacionales, ver, yo creo que es un paso adelante por el espacio, por el lugar que se le da a la gente, la largada y la llegada de la carrera, es la primera vez, siempre había cosas para mejorar, pero nuestra empresa y yo particularmente lo vimos como algo acertado. Ariel, ¿qué se viene de aquí más? Bueno, nosotros ya estamos pensando desde el 25 al 29 de mayo, es el Panamericano de XCO, en la ciudad de Catamarca, en los cuales vamos con la selección argentina, y también somos main sponsors de ese evento, así que nuestro próximo objetivo ya en pocos días es ese. Bueno, nos veremos allá, Ariel, gracias. Cómo no, va a ser un gusto, muchas gracias. Bien, la palabra de Ariel Arnaudo. Bueno, hace poquitos dos días han estado también en un campeonato importante con Benzo, allí en Brasil, y anuncia que antes del fin de mes se van al campeonato en Catamarca, y pasó toda su nueva experiencia aquí en el desafío, con 40 corredores, han dejado mucho dinero, ¿no?, porque es así, se han alojado, más los técnicos, parte del equipo de promoción, el equipo Benzo realmente ha apostado mucho a esta nueva carrera de mountain bike, y la mayoría de sus corredores han hecho buenos puestos, ¿no?, han hecho podios. Bueno, tenemos mucho más, por supuesto, ténganos paciencia para mañana, pasado tendremos más imágenes, ahora sí, en carrera, a partir de mañana, hoy no. Vamos a cambiar de información, ayer les anticipaba que iba a haber un acto en conmemoración de los 40 años del hundimiento del ARA General Belgrano. Se hizo un acto en la plazoleta de Malvinas, en Capizalmonte, y escuchamos la palabra del Intendente Fabricio Díaz. Conmemorando el inicio de esta gesta tan injusta y que todos conocemos el dolor y la herida que ha causado a las familias argentinas, gracias a todas las instituciones presentes, las instituciones educativas, el Rotary Club, la Policía Federal representada, veteranos, amigos veteranos, y principalmente en esta ocasión a los familiares y amigos de Roberto, que es a quien hoy vinimos de algún modo a homenajear en el marco de la conmemoración del hundimiento del General Belgrano. Difícil ponerle palabras a situaciones como esta, tal cual lo mencionaba Oscar recién, porque uno va pensando en toda esa respuesta que la geopolítica y la técnica militar y la técnica de guerra nunca supo darnos, porque los seres humanos no estamos preparados para que nos expliquen las cosas desde la geopolítica. Estamos para interpretarlas y sentirlas desde los sentimientos, de lo que nos toca vivir, desde la empatía, desde entender lo que siente el otro. Por eso siempre que le digo a los veteranos acá en Capilla del Monte, que estén tranquilos los muchachos, porque nosotros somos y tenemos la responsabilidad moral y política de hacer que esto se mantenga vigente de por vida. Miren, todos los chicos que están presentes, y los vecinos que vienen a acompañarnos. Y ayer, en este contexto de entender la lógica de lo que siente el otro y el corazón de lo que siente el otro, yo tuve la oportunidad hermosa de poder conversar y charlar un rato con familia de Roberto, y donde se contaban algunas anécdotas, como tengo muchas anécdotas con los veteranos de acá de Capilla, que también tengo la oportunidad de verlos diariamente. Y escuchaba entre esas anécdotas que Roberto llegó a Capilla unos días antes de tener que irse, de tener que embarcar, y ya la guerra creo que había empezado, me habían comentado, que fue posterior, entre el 2 y el 16, estuvo visitando a su familia, y me contaron la anécdota de dónde se comió un guiso. Y pensaba en este rol que te pone, ¿no? La vida y ser padre. Y este hombre debían tener hijos chiquitos, sabiendo que tenía que embarcarse a una situación que cuanto más preparación militar tenían, seguramente más conocían las posibilidades de cómo se iba a desencadenar esto, ¿no? Y es esa reflexión ver a su familia, sus hijos, que deben haber sido unos niños chiquitos en ese momento, ¿no? Y que por este error estratégico que, como lo digo siempre, ni la política ni la geopolítica son capaces de darle una explicación. Una familia que creció sin su papá, y tantas familias en nuestro querido país que les ha tocado crecer sin su padre por motivos de esto. Y esto creo que es lo que tiene que mantener viva la causa de Malvinas, ¿no? La causa geopolítica, la de la discusión, la causa estratégica, la militar. Vamos a estar siempre hablándolo y sosteniéndolo y manteniéndolo vigente. Pero lo que yo le pido a los vecinos y a las instituciones, a quienes no están involucradas en el dolor que les tocó vivir la pérdida y el dolor de vivir la guerra, que mantengamos siempre vigente eso en nuestros corazones. Es el sentimiento de lo que sienten las personas, lo que sintieron las personas que se tuvieron que ir dejando a sus hijos chiquitos, a sus esposas, a sus familias, a sus padres, a vivir una guerra que después de los años, podremos decir, pasaron 40 años y fue injusta, no fue injusta. Claramente las Malvinas son y van a ser siempre argentinas. Es una discusión viejísima y que la vamos a sostener toda la vida. Pero me parece que tenemos que anclarnos en el sentimiento del ser humano. Ese es el desafío. Y nuestro desafío es el de a poco ir cicatrizando todo ese dolor. El dolor que causó esta guerra, que de una manera nos llevó a una situación de un negativo nacional. Yo creo que tenemos que trabajar en función de eso. Simplemente eso, con el mayor de los respetos, agradecerles a todos los que están hoy presentes, agradecerle a la familia que ha tenido el gesto de venir acá y nosotros tenemos el mayor de los orgullos y honores de rendir este homenaje como lo tuvimos el día 2 de abril con los veteranos. Agradecerle eternamente a nuestros veteranos que están siempre acá y nos acompañan en esta causa. Muchísimas gracias y que esto siga siempre vigente. Gracias. Bien, la palabra del propio Intendente de Capiz del Monte en este acto emotivo justamente al cumplirse 40 años del hundimiento del general Belgrano. Estaban presentes las familias de Nicolás Olariaga, quien resultó muerto, como les digo, hace 40 años en ese crucero. Tenemos más material, más notas, Fabricio Díaz, que se los prometo para el día de mañana. Hoy finalizamos de esta manera, esperando que les haya gustado este programa del día de hoy. Siempre usted puede comentarnos a nuestro teléfono, dejar mensajes en nuestra página web, en nuestra página de Facebook. De alguna manera siempre se pueden comunicar con nosotros. Mañana con mucho más información. Nos vemos. Que la pasen bien. Chau. Chau.